Jimena tuvo la pérdida de su papá y ahí nos va a contar no quiere salir en cámara por el tema de no tener inconvenientes o están muy tristes todos, por eso no van a salir en cámara, pero sí van a contar. Lo que pasó era que nosotros estamos aislados hace casi 20 días ahí asintomáticos, nunca tuvimos síntomas ni nada, el que estaba internado era mi papá y falleció el 14 y ya nos habían hecho el segundo hisopado pero faltaban los resultados, nos dijeron que faltaban 5 días nos iban a dar el resultado y reclamamos, pero porque el primer día que nos hicieron el hisopado solamente tardó 24 horas y el segundo iba a tardar 5 y reclamamos, y miedo por mi casa, que si le pasaba algo ¿Ustedes habían dejado sola la casa? Sí, dejamos sola, igual le dijimos a mi tía que pase de vez cuando pero lo que pasa es que no tenía la llave Claro, la casa estaba sola y cerrada Sí, sola y cerrada ¿En qué momento le avisan a ustedes que estaba incendiada su casa? El mismo día, el sábado a las 6 y 39, me llama mi vecina y me dice que salía humo de la ventana y ahí llamé a mi tía, no atendía, la vecina igual había llamado a los bomberos y no venían ¿Cargaron los bomberos en venir? Sí, demasiado, dijo que demasiado, que no venían, que llamó hace rato, que no venía nadie y bueno, vinieron mis tíos así y empezó, claro, ellos personalmente vinieron, apagaron ellos y lo que pudieron Pero igualmente quedó todo deteriorado y los bomberos le dieron un informe ¿Cuál es el informe que le dio a los bomberos? No, yo personalmente no lo pude leer yo pero bueno, mi primo me dijo que también abrieron el gas y si, no sé, suerte que no calentó el gas y se quemó todo, pero todo tenemos la casa de atrás que, bueno, que estoy yo Bueno, están viviendo en otro lugarcito al fondo, porque eso no se puede habitar Claro, no ¡Gracias por ver el video!